¡Suscríbete al canal! Estaban ya guardados y no se me han borrado, pero bueno, vamos a seguir con la historia. ¡Qué chulas son tus medallas! ¡Te gustan, eh, perra! Venga. Y para compensaros, pues, haré un capítulo más largo aún de Pokémon Rojo. A luchar contra Dominguera Valeria. Poliwag es el Pokémon enviado por Dominguera Valeria. ¡Adelante, Ghastly! Que ya sabéis que este lo tengo aquí para entrenarle. Y ahora vamos a cambiar, pues, a Gloom. Como es un Poliwag, aprovechamos la debilidad del tipo de Poliwag. O bueno, la fuerza de tipo de Gloom contra el Poliwag. Como no tenemos ataques de tipo de Fuego, no nos afecta a eso. Doble Gofetomía, igual envenenamos y todo. A ver qué pasa. Número de Golpes 3. Gloomus Absorber. ¡Hala! Absorbe, majo. ¡Meow! 69 de vida. Sigue lloviendo. Pistol Agua. Muy bien. Pues otro Absorber. Bien bónico. Es un poco lenta Gloom, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Sigue lloviendo. Vamos a hacerle un pequeño corte. Pistol Agua. ¡Corte! Mira, Poliwag eliminado. Otro Poliwag. Buah, paso de... He estado todo el rato con Gloom. Vamos a poner otra vez a Ghastly. Para que obtenga experiencia. Sigue lloviendo. Y lo vamos a volver a cambiar. Ponemos... A Cadabra. Que ha tenido King Heads Devil contra Poliwag. Al ser de los tipos Veneno-Tierra. Pistol Agua. Muy bien. Ha dejado de llover. Vaya, me ha quitado vida, eh. Recuperación. Que bueno es este ataque. Me cago en la leche. Hypnosis. Fallaste, wey. Vamos a hacer una premonición, por si acaso. Danza Lluvia. Premonición, ya sabéis que hace. Que ataca dos turnos después. De haberlo lanzado. Si corrayo. Así, si me duerme. Pues le sigo atacando. Bueno, no me ha hecho falta, la verdad. Le falta poquito para subir a Cadabra al 32, eh. No he estado a la altura. La verdad es que no. Venga. A la eliminada. Por aquí había un objeto. Si no recuerdo mal. Aquí. Más Pepe. Es que son muchos años ya jugando. Y sé dónde hay más o menos objetos. Mis simpáticos Pokémon quieren conocerte. Pues ven. Ven. Ven que me conozcan. A luchar contra Dominguera Gema. Pidgey es el Pokémon enviado por Dominguera Gema. Como no le puedo hacer nada con Ghastly. Al ser del de tipo normal. Vamos a cambiar. Y vamos a poner... Sí, a Charmeleon. Ya vale, Ghastly. Ven aquí. Adelante, Charmeleon. Remolino. Qué cabrón. Gloom. Pues me da igual. Con Gloom mismo te gano. Ácido. Buf. Otro ácido y te reviento. ¿Qué pasó? ¿Tienes ataque, majo? Hidropulso. ¿Ataque rápido? Me has quitado una mierda de vida. Toma, Hidropulso, majo. Bueno, lo malo de cambiar tanto es que voy a recibir poca experiencia, ¿ves? Meowth. Pues nada, otra vez Ghastly. Ya está a punto de subir al nivel 20. Casi, le falta poquillo. Ya lo cambiamos por Nidoking. Ya vale, Ghastly. Ven aquí. Adelante, Nidoking. Guau. A punto de subir al nivel 31, ¿eh? No me has quitado una mierda. No como yo, que te voy a quitar la leche. Doble patada. Vale, venga. Adiós, Meowth. Ghastly subió al nivel 20. Bien. Uy, Nidoking casi al 31. No vamos a volver a cambiar a este porque son 4 Pokémon y no quiero andar cambiando 4 veces. ¡Avalancha! ¡Ish, qué mal, tío! Remolino. Cadabra. Psicorayo. Venga, vete a la mierda, Pichi. Espera eso un ratito, ¿eh? Da igual, Nidoking subió al nivel 31. Pichioto. Venga. Pues a por Pichioto. Psicorayo. Adiós, Pichioto. Y bueno, Cadabra subió al nivel 32. Perfecto. Derrotó a esta domingera Gema. ¡Guau! ¡Me has machacado! ¿Acaso lo dudabas? ¿Qué iba a pasar eso? Vale. Aquí para hacer corte. Y como siempre voy a permanecer 3... 3 combates aquí. Para ver qué Pokémon sale. ¡Un Dito! ¡Toma! Ya tenemos a Dito. ¡Joder! Bueno, espérate que todavía no lo he capturado. Ay, es verdad que ahora es normal. Transformación. He hecho mal. ¡Tinieblas! 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 ¿Qué cabrón? ¿Me ha hecho rencor? ¡Pues yo hago rencor a tu rencor! ¡Hala! Ya no puede volver a usar rencor. ¡Tinieblas! Ah, pues sí. ¡Tinieblas! Es que tengo miedo de que use maldición. Hostia, me ha quitado bastante vida. Nada, quitar la vida va por el majo. Si te atreves. Que tiene 118 de vida. Si, ¿no? Mochila. Vamos a lanzarle a la Pokeball. ¡Pokeball, atrápalo! ¡Bien! ¡Tenemos a Dito! ¡Ya está! ¡Dito atrapado! ¡Guau! Lo difícil que es hacer que te salga un Dito, ¿eh? Registrar en la Pokeball en los datos de Dito. Tiene la capacidad de reorganizar su estructura celular para convertirse en otras formas de vida. El Pokémon favorito de los criadores por excelencia. ¿Por qué? Porque con él puedes hacer a todos o a casi todos los Pokémon. Bueno, crías. De ellos. Venonat. Ya lo capturamos en el anterior capítulo. Aquí vamos a escapar. Uno más. Un combate más. ¡Otro Gloom! Debería atraparlo para conseguir a Vile, Plume y por otro lado a Velozom. Pero, bueno, da igual. Vale, por ahí me enfrenta a este. Me voy a enfrentar a todos, así que... Veo. No voy a perder. El viento sopla en mi dirección. Ah, vale. Este es uno de los Pokémon pájaro. O sea, de los que tienen Pokémon pájaro. Vamos a luchar contra Ornitólogo Pastor. Vamos a ver. Nidoking. Vamos a lanzar. Ya vale, Gasly. Ven aquí. Persecución, mierda. Adiós, Gasly. Me lo temía. Bueno, pues no vamos a poder... Voy a seguir entrenando mucho más a Gasly, la verdad. Hasta que hayamos aún dentro de Pokémon. ¡Avalancha! Ahora, venga. Adiós, Spearow. Pity será el próximo Pokémon. Madre mía. Doble patada. Tiene bastantes Pokémon, ¿eh? Venga, ya, hombre. Estaba muerto, no me jodas. Picotazo. Mira, si hay que atacar rápido. Alta la mierda. Mira, voy a ir por la vía fácil. Charmeleon. ¿Qué es mi mejor Pokémon? ¿Qué pago es el inicial? ¡Ascuas! ¡Qué cabrón que es el puto remolino, tío! ¡Pues ahora! ¡Vaporion! ¡Ataque rápido! ¡Fuera! ¡Spearow! ¡Puto Spearow! ¡Hidropulso! ¡Venga! ¡A la mierda! ¡Spearow! ¡Otro Spearow! ¡Que venga! ¡Oh, hijo de puta! ¡Pues matadme a mis Pokémon! O sea, a mi Pokémon. ¡Gasly! ¡Hidropulso! ¡Adiós! ¡El viento ha cambiado, ha dicho! ¡Y tú qué miras! ¡Lo feo que eres, cabrón! ¡Motorista Javier! ¡Adelante, Koffing! ¡Vale! ¡Pues venga! ¡Adelante, Charmeleon! ¡Garra Metal! ¡Gas venenoso! ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Pues... ...Pantasma! ¡Que eres un fantasma! ¡Venga! ¡Arañazo! ¡A la mierda! ¡Ahora golpe crítico! ¡No te jode! ¡Uy! ¡Ah, les voy a dar de lo suyo! ¡No, ya! ¡Cadabra! ¡A por ellos! Koffing es el Pokémon enviado por motorista Javier. ¡Sí, corrayo! ¡Esperad un momento! ¡Esperad un momento! ¡Esperad! No, nada, no he dicho nada, no he dicho nada. Que creía que venían, pero no, no, no. ¡Sí, corrayo! ¡Otra vez! ¡Venga, a la mierda, Koffing! ¡Ahora! ¡Auto el roto golpe crítico! ¡Esto, cátero cojones! ¡Venga, adiós, motorista Javier! ¡Derrotista Javier! ¡No iba a llamar! ¡Ay, es verdad que estoy envenenado! ¡Hiermo jodado! ¡Mmm, antídoto! ¡Sarmilion! ¡No, para ti antídoto, guapo! ¡Súper poción! ¡También para ti! Que no te rellena toda la vida, pero bueno, casi toda. ¡Bruta 14! Todavía aquí hay bastantes enemigos. Voy a luchar contra el de aquí abajo. ¡Ay, madre mía! ¡Venga, que sí! ¡Tú también quieres una paliza! ¡Me encantan los pájaros Pokémon! ¡Me lo imaginaba! Ornitólogo Roberto. Pichi, este Pokémon me vio por Ornitólogo Roberto. ¡Adelante, Charmilion! ¡Ascuas! ¡Tornado! ¡Pues otra, Ascuas! ¡Ah, vale! ¡Un ataque rápido de tu parte! ¡Pues otra, Ascuas! ¡Me da igual! ¡Ya lo he dicho! ¡A la mierde! Charmilion ganó 306 de experiencia. ¡Pichioto! ¡Qué pena no tener a este vivo! ¡Ascuas otra vez! ¡Venga, fuera! ¡Ay, otro Ascuas no quería hacer! Quería hacer un arañazo. Bueno, da igual. Me lo ha gastado un poco a lo tonto, pero bueno. Me lo gasto. Ya no se puede hacer nada. Espera un momento. Ya estoy. Perdón por el corte. ¡Mascuas! ¡Malicioso! ¡Cómo ven! ¡Ay, no! ¡Que le he dado para arriba, tío! ¡Puta vida! Pues nada, venga. ¡Fero! ¿Ya tiene un Fero evolucionado? Vale. ¡Nido King! ¡Venga, al ataque! ¡Adelante, Nido King! ¡Te va a cagar, hijo puta! ¡Sí, muy bonito! ¡Avalancha! ¡Vale, venga! ¡Ya te puedes ir despidiendo! ¡Encima golpe crítico! ¡No te salvabas ni de coña! Me he quedado sin energía. ¡Te jodes! ¡Por pesado! Venga, aquí había algo. ¡No! ¡Qué martirio, tío! ¡No había nada! ¡Si no puedo cogerlo es que no había nada! ¡Ay, se madre que lo ha marido! ¡No! ¡Juraría que por aquí había algún objeto! ¡No! ¡Parece ser que no! ¡Buena! ¡No nos volvemos! ¡Vamos a luchar contra estos dos pesados! ¡Usa las MT para enseñar a tus Pokémon buenos movimientos! ¡Vaya, no lo sabía! ¡Y como si tontos a es! ¡Contra Ornitólogo Cayetano! ¡Sí, Ribera Ardoñez! ¡No te jode! ¡Manda buenos! ¡Venga, asco así! ¡Uy! ¡Pronto vamos a conseguir a Charizard, eh! ¡No! ¡No! ¡Doduo! ¡Vamos a luchar contra un Vaporeon! ¡Hidropulso! ¡A tomar por culo! ¡Pichioto! Otro hidropulso Ala Venga, fuera Que no Tengo un ataque rápido No, ya nada Gloom tenía que ser Un ataque rápido Pues ácido Pues te va a la mierda Que tonto soy Ornitólogo cayetano Venga, adiós Ese es para darle una colleja ahí Por detrás Que que no Mis pájaros Pokémon deberían poder luchar Deberían, deberían Que cansinos, tío Pidgey es el Pokémon enviado por el ornitólogo Melochor Sí, ¿y dónde has dejado Gaspar y Abaltazar, eh, cabrón? No quieres traer regalos a los niños, eh, hijo puta Venga, fuera Con un Asquash lo mato No, lo mato, lo debilito Y a este Spearow con otro Asquash Fuera también ¿Veis? Vale, venga, nivel 34 para echar mi león Ya está cerca de convertirse en un poderoso Charizard Lanza Llamas Lanza Llamas Sí, 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 sí Yo quiero Lanza Llamas, sí Quitamos Asquash Lanza Llamas Vamos a probar lo que hace este Lanza Llamas Venga Charmilon, usa lanzallamas Madre mía, que ataque más chelo Adiós Tiki La, 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 la Un Firo ¿Qué pasó Firo? Que te comes un lanzallamas Eso pasó Adiós Firo Un golpe crítico 901 de experiencia Interesante, no estoy listo No, ni tampoco lo eres ¿Más? Ay que cansinos Has enseñado a volar a tus Pokémon Pajaro A tus Pajaro Pokémon, es genial para Ir por el cielo, pues muy bien Pero eso cuéntaselo a alguien que le interese Yo ya lo sé Joder, estoy de los Spirows Y de los Pidgey hasta los huevos Vete a la merde Como dirían los franceses Para mandar a la mierda Lanzallamas Todo, venga No le vamos a dejar todo el trabajo a Charmilon Muy bien Charmilon Ven aquí Adelante Cadabra Mauro Ups, perdón Psicorrayo Mauro se llama el Ornitólogo este Venga, vale Fuera Firo El próximo Pokémon Vamos a usar a Nido King Adelante Nido King Perfecto, pues avalancha Mira Oye, otra vez con la puñetera Tío Una puñetera tecla No pasa nada Un picotazo Y lo soluciono Venga Adiós Firo Que forma de perder Ya sé que para buscar objetos Hace falta Un objeto clave que se llama el busca objetos Es más, ya lo tengo Pero me da igual, es la verdad Se venden MT en azuluna Pero pocas personas tienen MO O sea, pero da igual No me dé la pena Usarlo Es perder el tiempo Y encima No suele haber cosas Interesantes Escondidas Lanzallamas Si fuesen competitivo Pues sí Porque buscaría más PS Más PP Todo eso Pero Remolinos Sí, me da igual Estás muerto Porque estás quemado Venga Adiós Pirioto Firo Bueno, pues Vaporeon Vaporeon Muy bien Gloom Ven aquí Adelante Vaporeon Un gruñido Uff Venga Hidropulso Vaporeon Toma Encima confuso Jódete Por yo puta Está tan confuso Que sirve a sí mismo Toma Hidropulso Mil seis de experiencia Madre mía ¿Cómo va a subir Mi Vaporeon? Ornitólogo Valdomero Derrotado Ay, qué mal Ay, por pesado Madre mía Que no quiero enfrentarme A más tíos Tío Qué cansinez Qué cansinez Joder Un buen nivel Un buen nivel Perfecto para subir De nivel Otro lanzallemas Venga Seiscientos sesenta y cuatro Son perfectos para Subir de nivel A ver si en este capítulo Puedo evolucionar Acharizar Veo No me apetece Pero vale Pues entonces no me arretes Gilipollas Si, yo uso el insulto Como eso Para decir buenos días Pero bueno Veintinueve Pues no Sigue teniendo el mismo nivel De mierda Otro lanzallemas Venga Ah, si a lo tonto Voy a conseguir acharizar Echando leches Vero Venga Va Sácame a Firo Que yo te lo derroto Si te hace ilusión Pues lanzallemas Llega hasta la mitad De mis PP De De esto De lanzallemas Movimiento sísmico Que todavía no lo he usado En este vídeo Venga Fuera 1006 De experiencia Charmeleon Subió a nivel 35 Lo sabía Si, sabía que eras Un manco ¿Verdad? Cansino Venga Contra las gemelas Lena Vamos allá Por todas Auchar contra gemelas Lena Tea Squirtle y Charmander Son la opción De gemelas Lena Tela Adelante Charmeleon y Gloom Ay, creía que iba a salir Charmeleon y Vaporeon Pero bueno Mejor me viene Charmeleon Movimiento sísmico Contra Charmander Gloom Absorber Contra Squirtle Ah Cuando lo haces Siempre quema No te jode Absorber Me da igual Lo que me hayas quitado Lo voy a recuperar ahora No Tampoco le quito Una mierda Gloom Tío Giro rápido Movimiento sísmico Operada Contra Squirtle Gloom Lo siento Pero eres un poquito Mierda Así que Ven Y adelante Vaporeon Ah Y ahora Luchamos Agua a fuego Agua a fuego Bueno Agua a fuego Fuego a agua Pero bueno Da igual Estás haciendo un ascuas A un Charmeleon Eres tonto O te criaron Dos huelles Madre mía Charmeleon Movimiento sísmico Contra Squirtle Venga Fuera Squirtle 136 de experiencia Solo No es una mierda Vaporeon Hidropulso Contra Charmander Venga Buenas noches Da menos experiencia Charmander Que Squirtle 3 puntos de experiencia Menos Eh No es justo No queda No Nina Super poción Este capítulo Se va a acabar O en cuanto Llega a la siguiente ciudad O en cuanto Me evoluciona Chariza ¿Más? ¿Más ruta? Que tal Mierda Chaval Bueno Mira Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Suscribiros Comentad Todo lo que queráis Compartid nuestros vídeos Y nuestro canal Con vuestros amigos Y familiares Y nos sentad a las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Sed felices Chau 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 Gracias por ver el video.